Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. Y el día de hoy vamos a hacer tortitas de carne de res con chícharos en salsa de jitomate. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son 14 jitomates, un kilo y medio de carne de res magra, 800 gramos de chícharo previamente ya cocido, cebolla, ajo, pimienta árabe, que ya tenemos esa receta, aceite de semilla de uva y sal del Himalaya. Lo primero que vamos a hacer va a hacerla picar la cebolla en cuadritos. Y así es como queda nuestra cebolla picada. Posteriormente vamos a sazonar nuestra carne, ¿sí? Vamos a ponerle sal. Son los polvitos mágicos. Unos tres puñitos. Ahí sí depende de cada quien, su gusto. Aquí tres puñitos de sal. Nuestra pimienta árabe. También vamos a poner tres pizcas de sal, que diga de pimienta. Y le vamos a poner aceite. Y listo. Vamos a mezclar la carne perfectamente, ¿ok? Nuestra carne tiene que estar limpia, totalmente limpia. Ahí sí les encargo mucho que les digan en la carnicería que tiene que ser de bola, de aguayón, totalmente limpia. Ahora vamos a poner nuestra olla a calentar, porque tiene que estar bien, bien caliente para poder recibir las tortitas de carne. Ahorita en este momento la vamos a poner a fuego alto para que se caliente bien. Posteriormente le vamos a bajar al fuego. Y vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas de carne. Agarramos una bolita de carne. Tratamos de integrar muy, muy, muy bien la carne. Y comenzamos a hacer nuestras tortitas. Ahora que tenemos nuestra olla bien caliente, vamos a poner nuestras tortitas. Nuestra olla está sin aceite. Vamos a bajarle el fuego. No es necesario ponerle aceite. Es importante cocinar con material de calidad. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Bueno, ya tiene aceite nuestra carne. Pero vamos a tapar nuestra olla con el fuego lento. Y aquí dejamos que se vaya calentando de un lado. Ahorita destapamos, volteamos la tortita y van a ver cómo sin aceite se quiso exquisitamente. Ahora es tiempo de verificar cómo van nuestras tortitas. Perfecto. Noten bien. Vamos a voltear. Y vean qué esquisito y qué color tan agradable quedó en nuestras tortitas. No necesariamente tienen que estar totalmente fritas. Ojo, porque posteriormente van a ver por qué. Y aquí se deja un ratito nada más y las vamos a pasar, las vamos a sacar y las vamos a poner en un recipiente. Ponemos un ratito y listo, las sacamos. No tienen que quedar doraditas como esta. Miren, chequen. No importa, esto no importa. Así las vamos retirando y las vamos poniendo en un recipiente aparte. Ya que sacamos las tortitas de carne, ahora vamos a poner con el mismo caldito de la carne que quedó aquí en la olla, vamos a poner nuestra cebolla. Le damos su zampochadita aquí en el aceite, su movidita. Bueno, no en el aceite, en el jugo de la carne. Y aquí lo más increíble es que estamos guisando pues únicamente con el aceite que se le puso a la carne. Ahora vamos a poner nuestros chícharos ya previamente cocidos. Y aquí se están moviendo, integrando perfectamente con el juguito de la carne que quedó aquí en la olla. Ahora, el mismo jugo del chícharo y la cebolla van a ir integrándose con ese caldito que eso es lo que lo hace más sabroso. Y aquí vamos a dejar cociendo, bueno, no cociendo, guisándose un ratito los chícharos con la cebolla y vamos a pasar a preparar nuestro caldillo de jitomate. Ahora vamos a tomar nuestros jitomates para poderlos poner en la licuadora y molerlos con la cebolla y con el ajo. Vamos poniendo un pedazo de cebolla, nuestro ajo y evidentemente pues los jitomates que alcancen aquí en la licuadora. Y no se le va a agregar agua ahorita. Ahorita no. A la hora de moler vamos a moler sin el agua, solo con el jugo de los jitomates. Aquí le agregamos más jitomate a nuestra licuadora para que pueda estar todo el caldillo listo. Y es increíble, la verdad estamos guisando prácticamente sin nada de grasa y la poca grasa que le pusimos pues es grasa saludable. Entonces eso es muy, muy, muy padre. Porque aparte de que comes rico, pues comes saludable. Una vez ya ha morido nuestro jitomate, destapamos nuestros chícharos. vean que rico está con su caldito. Alcanzan a ver el caldito que tenemos. Es el mismo jugo del chícharo y de la cebolla. Eso es lo increíble que estamos guisando pues con las propiedades de todas nuestras verduras. y aquí con coladera pues vamos virtiendo lo que es nuestro jitomate. Le damos sus palmaditas aquí a nuestra coladera para que se agilice más el movimiento del colado. y como ustedes se dieron cuenta no le agregamos agua a nuestro jitomate. Esto pues es mil veces mejor que guisar con una lata de puré de jitomate. Si lo puedes hacer si tienes el tiempo no hay nada mejor que guisar de forma natural. aquí ya le quitamos todo el jugo quedó toda la semillita lo que es el bagazo del jitomate que ese pues realmente no nos sirve para nada y vamos a darle la integración del chícharo la cebolla el juguito de la carne y aquí sazonamos nuevamente ahora vamos a sazonar nuestro caldillo únicamente con sal a mi me encanta guisar con sal del himalaya es una forma muy saludable de guisar tres puñitos de sal vuelvo a repetir eso si va al gusto de cada quien vamos a darle una meñadita y vamos a esperar a que hierva nuestro caldillo a que se sazone bien y ahorita vamos a integrar el resto de los ingredientes ok ya que está hirviendo ya que está bien sazonado nuestro caldillo vamos a agregarle ahora sí tantita agua para que jale el jitomate el poco jitomate que quedaba en la licuadora le movemos y vamos a agregar nuestras tortitas de carne a este caldillo y aquí es en donde van a terminar de cocerse totalmente las tortitas vamos a poner todo el caldito que le queda a nuestras tortitas es muy importante que quede en este caldillo todo 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 se vacía y entonces aquí ay perdón movemos nuestras tortitas de carne tapamos y dejamos aproximadamente unos 15 minutos que hierva para que se integren perfectamente los sabores y posteriormente pues ya probamos ahora vamos a servirnos y vamos a probar vamos a ver qué tal quedó nuestro guisado de tortitas de carne de res con chícharos en salsa de jitomate y hicimos también un arroz con fideo que ya lo tenemos ahí en las recetas miren qué exquisito para poder acompañar es una forma deliciosa de poder acompañar nuestro guisado se le ponen los chicharitos le ponemos caldito y listo aquí está y vamos a probar a ver qué tal quedó bien cocido con permiso es un platillo increíblemente rico les va a fascinar estoy segura de ello sin duda es exquisito y pues bueno recuerden que para cocinar cocina natural cocina saludable y cocina con mucho pero mucho amor y si te gustó este video suscríbete dale like y compártelo un palo chico